muy buena gente sean bienvenidos mis amigos pajaritos mis amigas pajaritas yo soy su amigo y el día de hoy vamos a jugar a crash bandicoot insane trilogy es decir vamos a empezar con el juego número uno de crash y de ahí nos vamos a pasar al 2 y al 3 conforme vayamos avanzando en la historia así que vámonos a iniciar el juego y les voy hablando un poquito de él sale vale vamos iniciando el juego chicos voy hablando un poquito de este juego crash bandicoot nace ya por playstation 1 esto es algo que yo personalmente les voy a contar de mi propia experiencia de crash y pues obviamente no les voy a hablar un poquito en esta parte de las autores y todo ese rollo porque no creo que sea necesario creo que soy bastante del juego crash bandicoot nace ya en playstation 1 creado por nautido para mayor referencia tenemos lo que es un charted tenemos este de las us también que son de la misma por hacerse de la misma empresa pero por cuestiones del tiempo y por cuestiones de tiempo de abandono de la serie porque se había terminado pues nautido con el famoso que no sé si o ubisoft o no me acuerdo como se llama la otra empresa una empresa secundaria que aquí les voy a poner la foto por si me equivoco pues se quedó con los derechos de crash bandicoot y pues ya no pudieron hacer mejores juegos más que los creo que existen otras versiones de crash bandicoot en otros juegos y como tal pero pues las mejores y las más recordadas por todos los adultos así como yo o de generación pues básicamente es este pues las tres versiones que mantiene esta trilogía de crash bandicoot básicamente el crash es una especie de zorrito marsupial perdón es un marsupial que básicamente obtiene ciertos poderes creo que de un meteorito no me recuerdo muy bien por aquí lo vamos a ir viendo pero el doctor córtex aún no sabemos la causa de los anteriores fracasos idiota este marsupial va a ser mi general y liderará a los comandos córtex en la dominación del mundo esta vez gobernaré de verdad estamos más cerca que nunca rápido al vórtice doctor córtex el vórtice no está listo no sabemos lo que podría hacer otro fracaso capturado preparad a la hembra marsupial vale atrapando a su hermana no recuerdo que comenzara así pero bueno ahí está chicos pues se los traigo para que vayamos empezando no vamos a jugar todo el juego de golpe pero más o menos es eso al final tenemos que recatar creo que a la hermana es que de este juego no recuerdo mucho así que pues a ver cómo nos va vale vamos a echarle una vueltecita vamos a empezar gente no les voy a jugar completamente a encontrarle todo el juego porque yo sé que ustedes lo que quieren ver es el el cómo se llama el juego en sí vale tenemos la vida y ahí tenemos a nuestro amigo un gata que es el que nos va dando la vida vale vale por aquí vamos a empezar ah pues si les iba diciendo entonces Crash se volvió muy famoso a raíz de estos juegos de hecho el que mayormente recuerda creo la gente si no me equivoco es el 3 casi el 1 yo no lo jugué mucho ya lo jugué tiempo después de haber terminado el 3 y el último creo que jugué fue el número 2 vale vale no pasa nada les recuerdo no voy a estar obteniendo todos los recursos porque pues eso es para los coleccionables el juego pues simplemente quiero jugarlo vale para que ustedes lo vean y lo disfruten les iba diciendo que el segundo juego de Crash es más este más encerrado todo este es un poquito más libre y el que es más libre y el que más gusta a todos creo que por la temática del tiempo es el el Crash Bandicoot 3 ah si este es para correr aquí nadie nos toca creo corre 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 vale es que camino izquierdo vamos a ver todo esto tiene mucha rejugabilidad chicos hay que tener cuidado cuando se nos vaya a acabar la mascarita vale porque nos pueden matar podemos regresar pero no tiene caso no quiero ay wey me caí que salte a la caja y la caja me estorbó no pasa nada vale cuidado con la tortuga no no brincaba tanto no recuerdo que brincara tanto digo no recuerdo que brincara tampoco no pasa nada vale está un poquito más duro como recuerdo del control quizás tantos años que no he jugado Crash lo mejor siempre es saltar encima de las cajitas vale creo que lo único que recuerdo de Crash y que más adelante lo van a ver es una misión un poquito complicada vale si no mal recuerdo esto es más complicado vale aquí hay que tener un poquito de no desesperarse no me fui el hambre el hambre chicos ya es control la verdad es que tiene tiempo que no juego a Crash así que disculpen si uy bobón me muero muy fácilmente vale ya la rompí no debí haberla roto pero bueno no pasa nada las manzanitas dan más vida eh gente así que vamos a intentar bobón sáltale conseguirlas todas vale por esa razón no se no se como se llama no se le rueda a las cajitas porque si le rueda las destruye vale y si las destruye mandas a volar a los como se llama la manzanita y no queremos eso verdad hay que tener un poco de cuidado nada más vamos a intentar hacerlo bien uno perfecto saltamos con cuidado no pasa nada son 49 cajas no pasa nada nos vamos como ya dije no voy a obtener la mayoría de cajas no me interesa vamos a quitar esto más rápido posible vamos a llegar al primer jefe por lo menos que es lo que me interesa vale y esto que cosa es es el nuevo stormy bueno eso lo vamos a dejar para otro momento ahorita vamos a pasarnos la historia vamos al siguiente punto creo que ha de ser algo nuevo de este crash lo vamos a dejar para lo último porque vamos a dejar un poco de práctica igual y estamos un poquito oxidados vale cuidado con esas cajitas chicos que explotan si les quedamos encima explotan así que hay que tener mucho cuidado con ella y casi no le pego no hay hueco no hay hueco dale no pasa nada vale que bueno que se caen ah huevón salen de nuevo uy puta a estas hay que tener cuidado serás pendeja que dijiste ya me lo chingué ya me lo chingué uy boom vale no pasa nada nivel 2 esperamos a que pase tranquilamente esto es paciencia gente no se trata de llegar a la meta del juego rápidamente sino tener la paciencia vale este es un objeto especial que se puede sacar a ver aguante vamos a ver si logramos sacar esto perfecto al final las vidas cuentan mucho vale y me va a servir muchísimo al final del juego que es donde más complicado se va a volver esto ya lo van a ver más adelante porque uy mierda eso está un poco complicado no pasa nada vale la pena la vida si uy loquito muévete de ahí muévete de ahí vale que haces loquita no es porque les digo que en las cajas hay que tener mucho cuidado y siempre chicos otro dato importante en este juego es que vale aquí nos van a dar algo especial esto va a salir constantemente en varias misiones son bonificaciones para que obtengamos más puntos vale son como bonus vale no es necesario que los tome tampoco le afecta pero hay algunos que te ayudan a como se llama a salir mejor el huevón se la llevó vale no es necesario tomarlos todos pero pues bueno ayudan a que aumenten las vidas y recuerden que las vidas pues es lo más importante que tiene en este juego para que tú puedas seguir más adelante vale ya que se uy loquito casi no llego vale esperamos que caigan las nuevas vale digo que se muevan hacia un lado 23 ya faltaron algunas no pasa nada como ya dije podemos regresar eso no es problema así que no se preocupen si no las cojo todas vamos al siguiente el muro y la gran puerta aquí hay que tener cuidado de no caerse este muro es fácil el complicado es el el aunque es el último a tomar por saco lo quito un bubón me aplata muy bien cuidado con con movernos con mal movernos se aprieta se aprieta un poquito el como se llama la la X en la en la consola para como se llama para un bubón casi no le pego aguanta 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 que me salgo del camino un bubón cácate de aquí y carajo estas zonas son peligrosas quítate de aquí fuera bicho un bubón muévete muévete vale aquí hay que tener mucho cuidado aguanta déjame acomodo bien porque estoy mal puesto muévete 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 vale 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 aquí es más fácil verlo y tomarlas vale perfecto hasta aquí todo bien perfecto vale vamos a ver para que nos hagan el conteo y volvemos a nuestra misión vale vale hasta aquí no es complicado vale 30 cajas no pasa nada bien vale vamos al vamos al siguiente punto vale aquí me empiezan los problemas porque ya es de otro punto de vista este creo que es la piedra no me recuerdo la que te cae sin uy esto se va a poner si es la pinche piedrota al principio no nos van a poner en paz ya luego se complica el asunto vale vámonos lo quita vale 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 no pasa nada uy bueno vamos hasta la mitad vale 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 loquito uy huevo vale vale buenísima está fácil no hay tanto problema vale vale creo que creo que las llaves se consiguen después de haber completado todas las cajas y no me recuerdo es que ya lo hice chicos alguna vez pero eso no se los voy a sacar vale no se me hace no se me hace interesante conseguir cosas que ya hice antes vale esta está padre vale aquí se va a poner interesante porque aquí hay plantas carnívoras si no me recuerdo entre más reducida sea el espacio más problemático es el el asunto vale acuérdense siempre sacando la mayor cantidad de vida vale no recuerdo si estas cosas se hunden pero me parece que hay unas que si se hunden tú aguantate no desesperéis no desesperéis lo peor que pueden hacer gente es desesperarse loquito muévete vale 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 le dijera este gongata bueno yo así le digo de cariño al mono ese que está con con crash siempre es gongata casi siempre decía así me acostumbré a decir vale loquita tiene hambre va esta hay que tener cuidado ok a ver no es lo peor no te puede desesperar me desespero me desesperé por la planta que se movía y valió madre lo peor lo peor que dice no debería haber cometido ese error no pasa nada gente nos recuperamos perfecto hay que tener cuidado aquí se puede regresar pero hay que activar el como se llama el el icono pero no recuerdo donde chingado está ah mira interesante a veces es bueno tomar estas bonificaciones porque te dejan a veces en zonas muy buenas vale aguanta métete más ahí vale vámonos gente vámonos vámonos creo que si se hunde si, si se hunde la hoja ya me había ahí vale 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 bien creo que llegamos al jefe sin problema sí sí vale papu papu el primer jefe está mera igualito a mí vale no pasa nada eso me pasa por confiado toma vale fuera compadre fuera compadre fuera vale bien hecho bueno gente hasta aquí les voy a dejar la primera parte de Crash Bandicoot espero les haya gustado soy Luis me despido y nos vemos en el siguiente capítulo chao salven a su princesa estudien mucho y de todo corazón un saludate a todos aquellos que se han suscrito nuevo espero sigan apoyando al canal compartan más y nos vemos con el saludo de los pájaros jajú jajú vámonos acá no 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 y no i ve no 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 ¡Gracias!